Ya lo vieron, estamos en el bloque Más Salud y hablando de las elecciones, conforme se va acercando el día y a falta prácticamente solo el sábado porque el domingo tenemos que acudir a votar, lo que están diciendo los especialistas es que se está generando un estrés electoral en muchas personas. ¿De qué trata esto? ¿Cómo identificar si de repente uno está pasando también por el estrés electoral? Para hablar de este tema estamos ya con el especialista Luis Berastegui, quien es experto además en audiología, le damos la bienvenida a Noticias al Día. Señor Berastegui, bienvenido. Y para que nos diga, ¿cómo identificar qué es el estrés electoral y cuáles son los síntomas? ¿Cómo estás, Cintia? Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, no solamente el estrés que está causando esta nueva realidad que estamos viviendo, que es convivir con este virus y todos los días recibir malas noticias, se suma también el estrés electoral, en donde nosotros estamos prácticamente las 24 horas al día recibiendo información de uno u otro canal, otro medio, redes sociales, vota por él, vota por este, vota por el otro, que es así, es asá. Entonces eso nos está manteniendo en un estrés permanente, no sabiendo qué hacer, cómo se van a presentar las elecciones, quién va a ganar, quién no va a ganar, cómo va a ser la situación económica del país. Y entonces eso nos está llevando a un estrés extremo ya en estos tiempos, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la selección del año pasado, el 56% de la población estaba totalmente estresada. Entonces yo creo que en nuestro país eso está sobremanera mucho más alto, ¿no? Porque estamos en una incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pero primero, antes que nosotros, se preguntarán, ¿qué tiene que ver la audiología o la audición con el estrés? Exacto. Y justamente, una de las causas por las cuales existe lo que se llama la sordera súbita, eso que es un zumbido en el oído y un momento otro deja de escuchar, es justamente, una de las causas también es el estrés, no solamente la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades, sino el estrés. Fíjate, cuando nosotros tenemos mucho estrés, lo que producimos es una sustancia, una hormona que se llama cortisol, que se produce en la glándula suprarrenal. Este cortisol es una especie de aceite, es viscoso. Entonces, imagínate que este aceite se produce en altas cantidades, ingresa al torrente sanguíneo, y nosotros tenemos en el oído, en la parte interna, una microvascularización. Esto quiere decir que las venitas y las arterias son tan finas, que para este cortisol sería imposible pasar por esa parte, irrigar esa parte. O sea, por ejemplo, cuando nos zumba el oído, cuando tenemos algún fastidio, es uno de los síntomas también asociados al estrés. Por supuesto que sí, eso lo que hace es una falta de irrigación u oxigenación en la parte del oído. Y si es que aumenta esto, imagínate que pasa este poquito líquido por el oído, lo obstruye simplemente lo que provocaría sería un infarto de oído y el paciente deja de escuchar. Y esto es muy peligroso. Entonces, estamos recomendando, sobre todo a nuestra gente, que eviten sobremanera o dosificar la información, ya sea las propuestas de los candidatos, pero no tratar de inmiscuirse de repente en discusiones, porque ya no vamos a cambiar definitivamente la opinión de uno u otro. Si entramos a las redes sociales, nosotros solamente encontramos ataques, que por qué vas a votar por este, por el otro. Entonces, escribimos con el hígado y lo único que vamos a recibir son respuestas agresivas. Entonces, estamos en este tono, ¿no? Entonces, lo que estamos recomendando es que nosotros tenemos que ver el tiempo que dedicamos a esto. Hacer una lectura sana, ser responsables y verificar las propuestas de los candidatos, currículum, yo qué sé. Entonces, tenemos que saber por quién votar de acuerdo a nuestra conciencia y a nuestro también criterio. Señor, ¿y este grupo o este tema del estrés electoral, qué es lo que ustedes los expertos lo han identificado? ¿En qué grupo se está presentando? ¿En los que ya han elegido por quién votar o en el grupo de los indecisos, que aún siguen revisando este abanico de candidatos que tenemos? El estrés es, sobre todo, a quiénes nos podrían afectar económicamente, sobre los manejos próximos de los próximos elegidos. No, pero creo que sobre todo estos en la parte de la gente empresarial y también en la gente que todavía no sabe por quién votar, están indecisos. Por lógica, los indecisos tienen una mayor actitud estresante, no saben por quién votar y no saben qué va a pasar conmigo. Sobre todo la gente de a pie, ¿no? La gente que vive el día a día. Ellos son los que viven mucho más estresados por el día a día, que es lo que van a llevar a sus familias. Y sobre todo, encima, sumado a lo del COVID. Entonces, lo que recomendamos nosotros es tener una vida un poquito más saludable, sobre todo hacer ejercicios físicos todos los días, tener una lectura por lo menos de una vez al día, dosificar la información que nos llega todos los días. Si no tenemos de repente dónde ir, podemos caminar, correr un rato, hacer un poco de cardio, una alimentación sana. Entonces, y sobre todo cuando nosotros nos reunimos con nuestros familiares o los amigos, juntarnos con gente y no discutir del tema político, porque eso también lleva a que te estreses, intercambian de ofensas, hasta se pierden amigos, se pierden familiares también por este tema. Entonces, y eso es lo que aumenta el estrés, te cambia el humor, tienes insomnio, no puedes dormir. Sí, pues no bien recomiendan que cuando estás, bueno, ahora no se puede reunir con otros familiares, pero cuando estás en tu núcleo, mejor no hablar ni de política ni de fútbol, dicen, ¿no? Para no caer en discusiones y disfrutar, mejor dicho, del momento de estar con el núcleo familiar, porque no podemos recibir a más parientes ahora por la pandemia. Así es, en efecto, Cintia. Y fíjate que si es que ya somos demasiado apasionados, estamos muy apasionados con lo que es la política, pues apoyemos a nuestro grupo político que nosotros irnos a las marchas, a agarrar el carro, caminar, volantear, yo qué sé, y despejarse un poco, ¿no? Si queremos ya intervenir directamente. Pero se recomienda definitivamente en estos tiempos de estar en casa y salir lo menos posible para evitar el contagio. Más aún que ahora el virus es mucho más agresivo, está atacando ya a gente muy joven. También es preocupante esto. Exactamente, sí, que es lo que se viene registrando en todos los hogares. ¿Hay algunos alimentos, señor Verastegui, que podrían bajar los niveles de estrés, ayudarnos en esto? Lo que se recomienda es mucho la meditación, la sana lectura, el ejercicio, evitar mucho lo que es la grasa, las frituras, los panes, bajo en azúcar o eliminar totalmente el azúcar en la dieta, baja sal. Entonces, con una alimentación sana, natural y ejercicio, sobre todo, particularmente, yo y mi familia hacemos bicicleta todos los días 30, 40 kilómetros temprano. Y eso ha servido también para que yo particularmente pase desapercibido con el COVID. Yo fui un asintomático también, al igual que mi familia, mi esposa, todos hemos pasado por el COVID sin ningún síntoma porque somos una familia que nos dedicamos a hacer mucho deporte, practicar la alimentación sana. Entonces, eso nos ha servido. Y está demostrado en los últimos estudios en España de que la persona con ejercicio de cardio, por lo menos unos 15 minutos al día, tiene una alta posibilidad de sobrevivir al COVID. Claro. Mire, qué importante con lo que viene recomendando usted. Y yo le agregaría también por, también haber vivido esta situación, de que se tome, por ejemplo, mucho cítrico, ¿no? El cítrico también está ayudando bastante a fortalecer el sistema inmunológico y al mensaje incluso del gobierno de usar mascarilla a la distancia social, tener el tema de la buena alimentación, que como usted lo ha reflejado, es clave también en este proceso para evitar precisamente que el virus pueda desarrollar una enfermedad grave. Gracias por las recomendaciones que nos ha dado por hablar de esto, del estrés, ¿no? Electoral, que muchos lo desconocían, pero sin embargo puede estar generando precisamente esta situación al estar siempre preocupados por ver qué es lo que viene sucediendo, ¿no? Más aún cuando se acerca el día de la votación. Gracias al señor Luis Berástegui. Nosotros aquí continuamos con más información. Gracias.